Emocionados se mostraron los estudiantes del Colegio El Rosario al conocer el mundo de la televisión en Barranco Armeja y con ello algunos estudiantes expresaron su interés por el medio audiovisual líder de la ciudad y de las comunicaciones. Realmente, desde mi opinión personal, siento que ha sido como una oportunidad muy grande en mi caso porque a pesar de que soy aspirante para la carrera de Medicina, aún así me ha entretenido mucho saber de que puedo participar en otros ámbitos, en lo que se refiere al periodismo o la comunicación social porque nos han mostrado que hay como una puerta abierta a muchas cosas diferentes que uno se imaginaba que podían ser estas carreras. Los estudiantes recorrieron las diferentes dependencias de Lanza Televisión junto a su set de programas en vivo. Es una experiencia que me pareció muy enriquecedora, sobre todo por el tema de conocer cómo es que se da el tema de lo que son los programas de televisión, me parece también el tema de que respondan las preguntas, es algo que lo notó mucho a uno, no solamente por el hecho de que uno quiera estudiar esto, sino que en general es algo que es una experiencia que le aporta a uno para saber cómo funcionan las cosas, es algo muy interesante. Enlace Televisión agradece esta oportunidad de brindarle estos espacios a los estudiantes para mostrarles una parte de lo que es la televisión local en Barranco Bermeja. Sean todos bienvenidos siempre. Sean todos bienvenidos siempre.